Música Quie ababona batitile, marana que fecha casalumi Quie ababona batitile, marana que fecha casalumi Que amabona va a fitile, marana que fecha que salúme Que amabona va a fitile, marana que fecha que salúme Que amabona va a fitile, marana que fecha que salúme Que amabona va a fitile, marana que fecha que salúme Música Que amabona va a titirle, maranda que fecha de salume Mayaga, pincha cebolo Salud mio fitile, salud mio fitile Que amabona va a titirle, maranda que fecha de salume Salud mio fitile, salud mio fitile Salud mio fitile, saludo Salud mio fitile, saludo Que amabona va a titirle, maranda que fecha de salume Salud mio fitile, saludo mio fitile 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 Que amabona va a titirle, maranda que fecha de salume Que amabona va a titirle, maranda que fecha de salume Que amabona va a titirle, maranda que fecha de salume Mayaga, mayaga Que amabona va a titirle, maranda que fecha de salume